Y vamos ahora a contarles que después de 7 años de trabajo la banda San Antonina Cactus Andante lanzará su primer disco el que presentarán en el Centro Cultural este viernes a las 20 horas tocarán los 10 temas del álbum Gritan las Nubes y tendrán la participación de destacado cantante Ángelo Escobar un evento que estará absolutamente gratis El silencio se acabó La tormenta ha de empezar Se reunieron en el año 2010, han realizado giras por El Salvador, Colombia, Perú, Argentina y este viernes escribirán el capítulo más importante en su historia es la banda San Antonina Cactus Andante que lanzará su primer disco musical hablamos del álbum Gritan las Nubes que cuenta con 10 temas que recorren distintos estilos musicales 7 años de trayectoria y un primer disco que pudieron concretar Este disco lleva un trabajo más o menos desde 2010 ya 7 años que llevamos trabajando con el grupo habíamos tenido grabaciones en los estudios acá de San Antonio pero ahora pudimos gracias a un fundar que nos adjudicamos grabar nuestro primer disco en forma profesional en los estudios de Mezcalina y Valparaíso y masterizado en su santuario sónico en Santiago Álbum que tiene la participación de diversos poetas locales como Florencia Smith, Marcelo Mellado, Jeco Aguilera y Marcela Velasco los que aportaron con su granito de arena al disco gran esfuerzo de sus integrantes para culminar este trabajo musical que los tiene muy felices nosotros estamos súper felices, ha sido un trabajo de más de un año que hemos trabajado las canciones, luego trabajo de estudio, de mezcla, de masterización y bueno, ahora por fin vamos a dar a luz este gran proyecto musical diversos estilos musicales que también cuentan con un discurso y en el cual se ponen en el tapete varias temáticas dirigidas a la comunidad es un disco que trae 10 canciones, como decía Cote en clave de rock donde nosotros hablamos de las problemáticas ambientales que está viviendo y la juventud en cambio en la que estamos en estos momentos existiendo como comunidad Gustavo Araya en el bajo, Samuel Cáceres en la batería Mario Ruz en la guitarra, Cote Ramírez en la voz y Jejo Velasco en los teclados son cactus andante y este viernes estarán deleitando a quienes asistan de manera gratuita al Centro Cultural de San Antonio donde además tendrán como invitado a Ángelo Escobar para que nadie se pierda este evento musical Bueno, queremos invitar a toda la comunidad al lanzamiento del disco de Cactus Andante nuestra banda, en la cual soy vocalista es este viernes a las 20 horas entrada liberada en el Centro Cultural de San Antonio vamos a lanzar nuestro primer disco que se llama Gritan las Nubes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!